En las biografías de la reina Leticia existen únicamente dos relaciones reconocidas antes de conocer a Felipe VI. Por un lado, su ex marido Alonso Guerrero, con el que mantuvo una relación de altibajos durante la década de los 90 hasta su divorcio en el año 2000. Y por otro lado, precisamente a principios de la década de los 2000, con su compañero de CNN Plus, con el que compartió pantalla, David Tejera. Sin embargo, en el vídeo que hicimos de las relaciones anteriores de Leticia Ortiz, nos dejamos por ahí un cabo suelto. Un cabo suelto porque existe mucho obscurantismo sobre la relación que ella mantuvo con un colega de profesión fotoperiodista llamado Jim Russo. Un americano afincado en España que dio su versión en un libro de Antonio Montero, paparazzi confidencial, aunque eso sí sin dar su nombre. Precisamente su nombre aparecería años después, ubicándolo con esa versión que da Antonio Montero en su libro. Sin embargo, tras una investigación hemos podido saber otra versión paralela a la historia que se contó de esa relación entre Jim Russo y Leticia. Probablemente la relación más teñida de negro en su vida. Y ahora lo vamos a comprender. Empezamos. Bueno, este es su perfil de LinkedIn, prácticamente la única información oficial que existe de él en la red. No tiene redes sociales. Es verdad que se puede ver su trabajo. Hay diferentes versiones sobre esta persona actualmente y con 34 años de profesión a sus espaldas. Es jefe de área de los servicios internacionales de la agencia de noticias EFE. Esta es la única información que existe sobre él. No hay más datos dentro de su biografía, dentro de su currículum en LinkedIn. Pero vamos a ver un poco las declaraciones que dio él al libro de Antonio Montero, paparazzi confidencial. Y luego os cuento la versión alternativa de todo esto. Bien, el relato de Jim Russo dice, según afirma él, tuvo una relación a finales de los años 90 de dos años con Leticia, pese a que ella estaba entonces liada con el profesor Alonso Guerrero. Yo trabajaba en la agencia de noticias EFE y Leticia estaba haciendo prácticas. Tanto en el coche como en el hotel hubo cariñosos encuentros. Él dice que incluso que llegó a utilizar sus contactos para uno de los primeros trabajos que tuvo Leticia y que prácticamente él la colocó en la agencia estadounidense de noticias Bloomberg. Bloomberg es un canal económico que fue un poco donde empezó Leticia antes de llegar a CNN+. Donde ella hacía boletines en este sentido y aparecía en cámara. Él reprocha a Leticia que por su carácter quería llegar arriba a cualquier precio. Sexo, infidelidades y celos. Así es como define Jim Russo su relación con Leticia en el libro Paparazzi confidencial de Antonio Montero. El autor prefirió omitir su nombre aunque no fue difícil llegar al paradero de este fotoperiodista de la agencia EFE. De hecho salió en una exclusiva de una revista del corazón alemana, también hay que decir, bastante sensacionalista, donde dio un poquito más de detalles sobre lo que hablaba en el libro de Antonio Montero. Ojo porque aquí bailan muchos datos y muchas fechas. Cito. Después de la separación de Leticia y Guerrero, Jim Russo tenía la esperanza de un futuro común, pero entonces descubrió que ella estaba viéndose al mismo tiempo con el periodista de la CNN, David Tejera. Dice Russo, Auténticos sentimientos tenía solo para su ex Alonso. Cuando oyó que este tenía novia, se puso histérica y le persiguió en coche. Poco tiempo después me dijo que iba a casarse con Alonso. Eso es cierto, pero se divorciaron un año más tarde. Russo está hoy aliviado de que su amor por Leticia no tuviera ninguna posibilidad. Es depresiva y agresiva. Una vez me pegó durante una discusión. Pruebas para esta acusación no tiene, pero se relata que la discusión escaló a tal momento que ella llegó a arañarle en el pecho, tiró estanterías, libros y puso la casa o la habitación o donde fuera que estuviesen patas arriba. Dicen que el servicio secreto español hizo desaparecer esas pruebas de la infidelidad de Leticia y que el palacio no ha hecho ninguna declaración sobre estas revelaciones, pero que parece haber reaccionado. Dice Jim Russo que le envió a Leticia un mensaje diciéndole que había concedido una entrevista para esta revista alemana y que recibió una llamada telefónica amenazante. El periodista Enrique de Diego da más datos sobre esto y dice que cuando estuvieron ambos en la agencia EFE, el de redactor y ella de becaria, de redactor no, de fotoperiodista y ahora lo explicaremos mejor, la describe con un carácter muy duro, explosivo, rompiendo cosas y tirando libros y estanterías. Jaime Peñafiel incluso lo nombra en un artículo en 2016 con el párrafo dentro de su sección Te conozco demasiado. Habla del chat que mantiene con López Madrid, ya sabéis, lo de CompiYogi, y hace referencia a Jim Russo, dice, lo voy a citar y así lo pongo todo en contexto, dice, no ha sido necesario este chat para conocer cómo las gastas, tampoco el libro de tu primo David Rocasolano, o lo que Jim Russo, tú y yo sabemos de quién hablamos, cuenta en el libro de Antonio Montero, Paparazzi Confidencial. Siguiendo con los retazos de la versión de Jim Russo, dice que en el momento en el que Leticia oyó que este tenía, que Alonso Guerrero tenía novia, se puso histérica y le persiguió en coche, que auténticos sentimientos tenía solo para su ex, dice, poco tiempo después me dijo que iba a casarse con Alonso, Eso es cierto, pero se divorciaron un año más tarde. Russo está hoy aliviado de que su amor por Leticia no tuviera ninguna posibilidad. Es depresiva y agresiva. Una vez me pegó durante una discusión. Bien, esta es la historia, más o menos a grandes rasgos, que cuenta Jim Russo, Antonio Montero, ¿no? Pero ahora conozcamos la intrahistoria para dar un poco más de contexto a todo esto. Primero, por un lado, él dice que la relación se desarrolla a finales de los 90, pero luego termina hablando de la boda. La relación se desarrolló únicamente en los años 1996-1997, es decir, ella entre el 95 y el 96 estuvo en su periplo mexicano y fue luego a su vuelta, ya si miramos un poco el currículum de Leticia, pues vemos cuando empezó a trabajar en la agencia Bloomberg. En 1998 se casó con Alonso Guerrero y esto por un lado. Él cuenta que él la pilló con David Tejera, todavía no conoció a David Tejera. Ella entra a trabajar en CNN Plus en el año 1999, con lo cual, partiendo por ahí, no me lo creo. Luego, ¿cómo accede Antonio Montero a esta persona? Bueno, pues es curioso porque la intrahistoria nos quiere dejar aquí algunos datos, únicamente para dejar mal a Leticia, pero el irse de rositas y él aquí, en este sentido, pues tampoco fue un santo. Lo digo porque este señor estaba casado. Alguna gente pensará, ya, y ella se metió con un señor casado y demás. Bueno, ahí las relaciones son un poquito raras porque dicen que con la persona con la que estaba casado tenía también por ahí su propio amante. Podría ser una relación abierta. ¿Quién sabe? Esto yo creo que, como este señor nunca se ha pronunciado, más allá de cuando quiso hacer todo esto público, y curiosamente de las relaciones de Leticia es la que menos credibilidad tiene, porque el relato, como digo, bailan fechas y bailan datos. Otra versión es que lo que mantuvo Jim Russo con Leticia no fue una relación, sino más bien una aventura. Un rollete, si lo queremos llamar así. En ese momento en el que Leticia vuelve de México, ella empieza como becaria en la agencia EFE y conoce a esta persona. ¿Dónde estaba Alonso Guerrero? Bueno, pues en esos momentos fluctuando en la relación. El libro de David Rocasolano dice que tuvieron muchas idas y venidas a lo largo de los años, especialmente marcadas por la diferencia de edad y también de carácter. En esos momentos Alonso Guerrero también estaba conociendo a una chica y, como digo, al final tenían una relación larga, las familias se conocían, pero, bueno, pues en el momento en el que rompían, pues se daban un tiempo y cada uno hacía su vida. Otro dato tiene que ver un poco con la carrera profesional de esta persona. En algunos medios, de la poca información que hay, lo ponen como periodista. Otros le quieren dar otro estatus diciendo que es fotoperiodista. En otros foros se habla de que simplemente es un cámara, aunque hoy tenga un puesto de responsabilidad. Y en el cuarto caso se habla de él como un simple paparazzi, si lo queremos llamar así, aunque un poquito más formal. Esta relación con Antonio Montero viene porque él conoce a una persona que tuvo una relación con él, llamada Carmen, que es la que de alguna manera los pone en contacto. Lo que se recoge en el libro de Antonio Montero es únicamente la versión de Jim Russo. Para encontrar otro tipo de versiones hay que escarbar y escarbar. Todo esto que os estoy contando es la cara B de lo que cuenta esta persona en el libro de Montero. Os lo he dicho que era una relación un poco basada en el oscurantismo y así ha sido. Ellos, bueno, pues apenas hay información más allá del libro de Montero y ha habido que investigar bastante para ofrecer un poco el marco completo. En el marco completo, como digo, no se habla tanto de una relación, sino más bien de una aventura. Eso sí, lo que sí parece que coincide en todas las versiones es que este hombre se quedó bastante prendado de Letizia al punto de llegar a la obsesión. De hecho, no sería la primera vez que Letizia se enfrentaría a ese tipo de relación. ¿Y qué sabemos de ese supuesto episodio en el que la reina se muestra violenta y agresiva? Palabras que la han acompañado, de hecho, en el libro de Jaime Peñafiel, y es una cosa que quisimos aclarar, porque claro, la pone de violenta y agresiva y luego cuando cuenta la anécdota resulta que ni violencia, ni agresión, ni absolutamente nada. La propia percepción de Jaime Peñafiel al tenerla delante y haber escrito y dicho tantas cosas sobre ella en televisión. Esto lo pongo yo, pero creo que siendo justos, la cosa fue así. Bueno, pues lo único que sabemos es que da una versión en el libro y otra versión en la revista alemana. En el libro habla de eso, ¿no? De que tira estanterías, libros, que se le puso como a golpearle en plan con los puños, que lo llegó a empujar, pero en la revista añade un dato más y es que en una ocasión llegó a arañarle el pecho de la rabia que tenía en esos momentos. En ningún caso se dice por qué Leticia reaccionó así, y es un poco lo que nos hace pensar que en aquella década de los 90, que no era la de los 2000, ni mucho menos la de 2010, ni mucho menos la del 2020, bueno, pues que llevó a Leticia a protagonizar esos episodios. Pues fue simplemente que estaban discutiendo, no sé, por un partido de fútbol y Leticia no quería que le llevasen la contraria. Bueno, pues en este sentido de lo que se habla es de ciertos temas tabú que había en la década de los 90, que en este sentido nos tendríamos que ir un poco a, no sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, Isabel Gemio, ¿no? Isabel Gemio da unas razones para abandonar uno de los éxitos que tuvo en televisión en aquella época, lo que necesitas es amor. Pues por ahí iría un poco la cosa, ¿no? Por esos motivos que dio Isabel Gemio. No tiene nada que ver Isabel con esta supuesta relación, ¿no? Luego también, como digo, es que hay datos que bailan en todo esto. Él dice además, en la revista alemana, que le mandó un mensaje a Zarzuela sobre que había concedido una entrevista. Y de hecho, sí he leído por ahí como que este señor estaba preparando un libro o una exclusiva incluso en televisión para hablar de la reina en exclusiva, pero que todo eso al final se terminó parando por parte de Zarzuela. A ver, libros han salido, ¿eh? Han salido el libro de Jaime Peña Fiel, salió en su momento el libro de David Roca Solano, han salido libros críticos con la monarquía, críticos más allá de Leticia, con el propio rey Juan Carlos, el emérito, en el tiempo que era rey y en el tiempo que no era rey. Con lo cual, a mí me extraña mucho que, bueno, que esa aparición de un libro de Jim Russo tuviese lugar. También el hecho de que fuera a ser entrevistado en una cadena a nivel nacional, pues a mí personalmente me llama la atención. Y otra cosa es que la revista alemana, muy sensacionalista, que además no tendría por qué decirlo, pero añade en el artículo qué pruebas para ese episodio violento de Leticia, pues que no tiene. Bueno, ¿cómo concluyo yo con esto? Bueno, pues yo le tengo cierta estima a Antonio Montero, pero creo que se creyó a pies juntillas esta versión sin comprobar algunas cosas. Creo al final que en este caso sí se aplican las frases Perro no come perro Y entre perritos no nos pisamos el rabo Mi opinión es que dentro, creo que esta relación fue vivida más por él. No sé si de alguna manera lo idealizó. Lo que está claro, él era más mayor que ella. Él tenía ya una cierta experiencia, por lo menos cinco años de experiencia más que Leticia. En este sentido, bueno, pues se pudo conocer. Como se conoce, a ver, en el medio donde trabajan ambos, es verdad que se dan un poco este tipo de relaciones. Al final te terminas juntando un poco con la misma gente y son con las que se mantienen relaciones. Yo esto aquí no vería nada raro. Pero luego tenemos datos como que este señor ya estaba casado, como que la mujer tenía a su amante también por el otro lado. Por lo tanto, Leticia no se metió en este caso ni a romper nada. Argumento que me parece, por cierto, medieval. La relación no duró dos años, sino que fue parte del año 96 y parte del año 97. Dentro de todo lo que se ha podido comprobar. Habla de David Tejera cuando David Tejera no llegó a la vida de Leticia. Hasta prácticamente el final del noviazgo con... Bueno, hasta que ella entra a CNN Plus, que es en el 99. Un año después de haberse casado con el propio Alonso Guerrero. Estos son los datos un poco que podemos ofrecer sobre la biografía de este señor, de Jim Russo. Que hoy ocupa un cargo de cierta responsabilidad dentro de la agencia EFE. Tiene que estar a punto de jubilarse porque ya lleva unos 34 años de trabajo. Y bueno, pues vamos a ver un poco si con todo este escándalo de Jaime del Burgo, este señor sale a contar cosas. Yo personalmente lo dudo. Y esta persona que me suscitaba cierto interés porque apenas se encontraban datos sobre él, al final no deja de ser compañero. Digo compañero periodista de Leticia. Es verdad que cuando sale todo lo del compromiso, no parece que se hubiese subido en ese momento al carro. Había mucha gente que decía que la conocía de la universidad, etc. Por ahí salieron también supuestos novios, supuestas parejas, rolletes de adolescentes, rolletes de la universidad. Sin ningún tipo de importancia. Pero este señor, bueno, pues parece que sí desarrolló cierta obsesión por Leticia. Al menos de todas las relaciones que hemos podido leer sobre Leticia. Esta, y no sé si teniendo en cuenta o no, porque todavía nos faltan pruebas, la de Jaime del Burgo, habría sido su relación más tóxica. Seguramente haya más datos que a mí se me hayan perdido. He intentado ofrecer toda la información, todos los enfoques, la versión de este señor, las otras versiones que circulan. Y a partir de ahí, pues que cada uno se haga sus propias conclusiones. Pero sí entiendo que si esto no ha salido de la manera que han salido otras paralelas, como la de el que es ahora un inspector de policía y fue con ella a la universidad. La de Fer de Manao, la del pintor Waldo Saavedra. Pero incluso si ha salido esta supuesta de Jaime del Burgo y ha sido todo un escandalazo, ¿por qué la de Jim Russo no tiene tanta credibilidad? ¿O no se le dio importancia? ¿O ahora sí, pero hace unos años no? Pues yo tampoco lo entiendo. A mí, como digo, me parece que este señor quiso aprovechar un momento. Él pudo haber tenido algo con Leticia, eso sí me lo creo. Pero, como digo, bailan bastante los datos, las fechas y no coincide absolutamente nada. Lo que sí se da a entender es que ella sí quería a Alonso Guerrero. De hecho, en el momento en el que le ve con otra que está saliendo, con otra chica, es cuando ella decide actuar y precipitadamente se casan. Ya sabemos que eso duró poco. En cualquier caso, yo es que últimamente estoy escuchando algunos bulos que me parece también justo dejar en su sitio. Leticia Ortiz no es una cualquiera que no haya estudiado y que no tenga cultura. Y me refiero a la época previa al compromiso. Hay un vídeo que en otro vídeo, pues seguramente os lo mostraré, donde sale hablando. Un vídeo antes de irse a México, un vídeo doméstico en el que aparece con otros estudiantes. Y entre otras cosas, habla del asesinato de Colosio. Un evento que si tú preguntas aquí a cualquier español, no sabe qué evento fue en los años 90 y con qué país tenía relación. En este caso la tiene con México. Pero no era información a la que todo el mundo tuviese acceso en ese momento. Lo que implica que por lo menos esta chica estaba informada. Luego, por otra parte, dicen que Leticia es racista y xenófoba. Un testimonio que escuché y me dejó totalmente pálido. Es mentira, es mentira. Se podrían aportar muchas pruebas sobre esto, pero es mentira. Entre otras cosas, cuando ya empiezas diciendo que ella venía de un barrio que era lo peor, tipo el Bronx, se refiere al barrio donde vivían los abuelos maternos. Un barrio obrero. Hoy quizás sí podríamos considerar algunas zonas de España como el Bronx. Pero en aquella época no era así. Leticia no vivía en una chabola ni los abuelos tampoco. Vivían en un piso bastante humilde, de un barrio predominantemente obrero. El abuelo era taxista y como tantas familias. En cualquier caso, a la señora que decía, es que venía de un barrio de lo peor. Pues para venir un barrio de lo peor, al abuelo le han salido todos los nietos con carrera. David Roca Solano, abogado, su hermana ingeniera, Leticia periodista. En fin, que quiero decir que son gente que ya tenía su carrera previa a que Leticia conociese a Felipe. Lo quería aclarar todo esto porque, claro, a veces salen una serie de noticias que tú dices, vale, sirven un poco para ensuciar la imagen de Leticia o dibujar un perfil que no tiene nada que ver. Y respecto a lo de racismo y xenofobia, tengo que decir que no es verdad. Es que además su papel de reina no se lo permitiría. Pero es que además, como el racismo y la xenofobia en ese sentido iría, según esta señora, hacia la comunidad latinoamericana, pues decirle que a mí me extraña personalmente porque es un marido. Otra cosa no, pero es un gran experto y además formado en la materia dentro de todo lo que tiene que ver con cultura iberoamericana. Con lo cual, yo a mí hay cosas que personalmente no compro. El testimonio de Jim Russo es el que da él, se pueden demostrar cosas que bailan dentro de los datos que da él y como falta mucha información y solo tenemos el libro de Montero que ni siquiera lo alude y la exclusiva que dio a una revista alemana, exclusiva bastante breve, pues evidentemente no podemos decir más. Pero que ya digo que de todas las relaciones yo tengo en la nariz o me da esa intuición de que esta pudo ser la más tóxica de todas. No sé qué opináis. Dejarlo en comentarios, suscribiros, campanita o me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.